Soy Gabriel Peronar Valdés y como diseñador de exhibiciones y experiencia interactiva en el museo, nuestra labor consiste en dar vida a proyectos y crear experiencias memorables de aprendizaje y asociación. Con nuestro trabajo despertamos la curiosidad y el asombro luego de un proceso de investigación de los contenidos y creación conceptual. Creamos ideas, sensaciones y contenidos mediante recursos interactivos que se convierten en prototipos y luego módulos o salas que luego trascienden a experiencias memorables. El lápiz, el papel, maqueta y máquinas son nuestras herramientas. Nos enfrentamos a distintos desafíos como la fabricación y transformación de materiales, la tecnología, la representación gráfica e incluso las complejidades de algunos procesos administrativos. Ser un diseñador de museografía es un reto diario sin descanso, no exento de dificultades como la presión por cumplir expectativas, las limitantes presupuestarias, la complejidad técnica, los constantes cambios en la tecnología y las tendencias, la sensibilidad cultural, la conservación e incluso la seguridad en el uso de los módulos, tanto para visitantes como trabajadores. Somos responsables de innovar y representar el conocimiento desde la perspectiva cercana y basada en la experiencia. También nos corresponde valorar y dar espacio a la creación, a la prueba y error y a la conexión de distintas realidades. La necesidad intrínseca de la labor del diseñador museográfico, de trabajo multidisciplinario, enriquece no solo los procesos y los resultados, sino que es una creación constante de puentes y nuevas formas de comunicar y establecer acuerdos, creando lenguajes enriquecidos con distintas miradas y vectores del saber.